mis saludos a los vicarios episcopales al señor cura párroco padre Juan Moreira al vicario parroquial padre Francisco y a todo el clero y sacerdotes invitados de una manera especial al padre Alfredo Quiroz y al padre Jorge saludos y felicitaciones al ordenando diácono Angel a sus papás José y Lilian y también a la abuelita Gertrudis y a toda su familia que no son muchos solo tu hermana verdad que no ha podido venir en Costa Rica y vos bueno todo el resto de la familia felicitaciones a los nuevos confirmados también saludos y felicitaciones a toda la comunidad parroquial quien nos iba a decir que la Virgen de Mercedes iba a patrocinar en su día 24 de septiembre este hecho histórico de la ordenación sacerdotal del padre Angel y es que María la Virgen Madre de Cristo es también madre de esta iglesia que en forma tan emocionante nos está reuniendo en este templo parroquial hoy convertido en una catedral es esta gente reunida aquí este pueblo que proclama que María siempre va como madre cariñosa como reina poderosa con esta iglesia a través de la historia y si hace varios siglos allá en la edad media ella inspiró según las necesidades de la hora aquella orden de padres mercedarios ahora también inspira en esta hora la ordenación de un nuevo sacerdote en nuestra diócesis de Granada entonces la Virgen que siempre sufre con el que sufre consuela las lágrimas enjuga los dolores de la humanidad despertó la vocación de unos hombres para que fueran a liberar a aquellos cautivos cristianos en las mazmorras de los maometanos de los zarresanos y la historia cuenta como una página gloriosa de la iglesia siempre su preocupación por el que sufre ya sea en la cárcel ya sea en el pueblo siempre ha sido la iglesia la defensora de la libertad de la dignidad de los derechos del hombre creado a imagen y semejanza de Dios hoy ordenamos sacerdote a este hermano nuestro para que sea el continuador de la obra de Cristo dice el concilio vaticano segundo Dios hecho hombre quiere transmitir su verdad y su vida a todos los hombres y explica esta iglesia es al mismo tiempo que una sociedad visible es también conductora de bienes invisibles y si es una sociedad jerárquica compuesta de hombres concretos que la gobiernan que la rigen que la enseñan que la sirven es nada más que el envoltorio humano para transmitir a través de ese canal que es la jerarquía el sacerdocio la organización de la iglesia para transmitir la verdad y la vida eterna que Cristo trajo al mundo y valiéndose de una comparación que es toda una teología dice que la iglesia es la continuación de la encarnación de Cristo que cosa es la encarnación de Cristo es el misterio por el cual un Dios con su vida infinita vino a hacerse hombre para manifestar a través de sus gestos de hombre la transmisión de esa vida de esa verdad de ese poder de ese consuelo de tal manera que cuando la mano de Cristo tocaba los ojos de un ciego era la virtud de Dios que devolvía la vista a los ciegos y cuando la voz humana de Cristo grita frente a la tumba de Lázaro Lázaro ven fuera es la virtud de Dios que a través de esa voz humana llama a la vida a un muerto así así la iglesia un elemento humano que la encarna somos nosotros tanto la jerarquía puesto para el servicio de ese pueblo de Dios como también el pueblo el pueblo bautizado el pueblo de Dios pueblo que por su bautismo por su confirmación llevan la participación del sacerdocio eterno de Cristo y así el pueblo y la jerarquía el pueblo y los sacerdotes formamos esa asamblea visible de hombres y mujeres formamos un solo pueblo a través de esa organización visible papa el obispo los sacerdotes religiosas fieles laicos comprometidos en la misión de la iglesia no estamos haciendo otra cosa que prestandole nuestra mano nuestra boca nuestros pies al Cristo eterno que es Dios para llevar por los caminos la verdad y la vida eterna con la ordenación sacerdotal de Angel se está realizando una acción jerárquica es el gobierno visible de la iglesia que quiere valerse de este nuevo colaborador ella es necesaria porque si la jerarquía humana no viéramos en una forma sensible la mano de Cristo que sigue perdonando la voz de Cristo que sigue hablando pero este mensaje eterno lo divino es lo que interesa a todo el pueblo y yo advierto en la intuición de ustedes queridos católicos al aceptar con tanto entusiasmo esta ordenación jerárquica de un nuevo sacerdote que unido con el obispo se va a dedicar a la organización a la vida a un mejor caminar de esta iglesia de Granada es Cristo ustedes advierten intuyen que es Cristo el que se siente ante la muchedumbre ambienta de Dios ante los pueblos sin sacerdotes sin religiosas a pesar de haber hecho surgir aquí tantas vocaciones sacerdotales y religiosas la necesidad siempre está la necesidad de que sean recompensados esos pueblos y comarcas esos hogares que han sabido cristalizar vocaciones tan bellas como las que están considerando ahora en este prepiterio con esta nueva ordenación sacerdotal se da en una forma más vigorosa el cuidado de esta iglesia de Granada eso significa que esta mañana histórica de la Virgen de la Merced es el momento en que la iglesia extiende su organización jerárquica y la hace más presente en medio del pueblo para que sienta más viva esa acción de Cristo que da la verdad en su revelación que da la vida eterna en sus sacramentos en su ministerio sacerdotal y que suscita la santidad de las familias cristianas que abundan por estos horizontes para que en vez de apagarse esa llama del fervor cristiano sea más encendida haya más santidad en los hogares haya más fervor en nuestros pueblos haya muchas vocaciones sacerdotales para el servicio de toda nuestra diócesis de Granada y de toda la iglesia universal porque el sacerdote se ordena para toda la iglesia del mundo y surjan también de la juventud las vocaciones de los varones y de las mujeres que quieran consagrarse a Dios y darle así un sentido tan bello tan divino a su vida en servicio de la humanidad pero consagrada a Dios recen por nosotros los sacerdotes he visto a la entrada de la iglesia hoy la hermana con la canastita la hermana de Mosaire con la canastita con pergaminos con nombre de los sacerdotes para que recen por nosotros porque somos humanos y perdónennos si tenemos que pedir perdón porque en lo humano de la iglesia siempre hay deficiencias perdonen lo humano de la iglesia pero sepan también mirar en lo humano de la iglesia el instrumento que Dios ha querido de tal manera que si no hay esos hombres concretos que se llamen obispos papa sacerdotes vicarios no circula la vida de Dios que la ha querido confiar a esos canales humanos porque el sigue viviendo su encarnación quiere seguir transmitiendo su voz su milagro su perdón su gracia a través del gesto humano del sacerdote que por eso tiene que ser tan santo porque es la figura de Cristo en medio del pueblo en medio de los hombres en medio de la humanidad para mi cada día va siendo más importante recordar que todos formamos el pueblo de Dios tenemos que estar unidos sacerdotes y pueblo sacerdotes y laicos estaba leyendo no lo tengo escrito eso estaba leyendo preparándome ya para la homilía de San Vicente de Paul San Vicente de Paul evangeliza y él tiene cuatro formas de evangelizar pero una de ellas fue dando protagonismo a los laicos la iglesia santa tiene que estar unido sacerdotes y laicos en una de nuestras asambleas que intervienen los los laicos y también los sacerdotes porque creo que debemos hacer de nuestra iglesia como una familia donde el papá se sienta con los hijos a dialogar y pueden salir temas que no los quiere escuchar el papá o no lo quieren escuchar los hermanos en una de nuestras asambleas los laicos decían de los sacerdotes ustedes están fallando en la misión y los sacerdotes responden son ustedes los laicos los que no se comprometen lo suficiente y yo le decía hermanos debe haber un nosotros debemos de quitar el ustedes que los laicos no digan ustedes los sacerdotes y que los sacerdotes no digan ustedes los laicos quitémos el ustedes y debe haber un nosotros y por eso no hablo no solamente a los sacerdotes y religiosas queridos hermanos mi llamamiento pastoral se dirige ahora a todos ustedes los laicos laicos son todos los cristianos bautizados marcados con la señal de Cristo pertenecientes al pueblo de Dios responsable de la historia de la iglesia porque sobre sus hombros también descansa la responsabilidad pastoral la responsabilidad de un mundo mejor de una iglesia mejor de una sociedad mejor a ustedes que en sus hogares como padres de familia como madres de familia como jóvenes en el mundo están viviendo la belleza de esta hora cargada de esperanzas sean protagonistas de la historia de la iglesia préstenle todos sus brazos toda su fuerza todo su corazón que al ejemplo de esos católicos que van comprometiendo comprendiendo su compromiso porque dan catecismo celebran la palabra los delegados de la palabra siendo lector ministro del extraordinario de la comunión miembros de Mosaire en el coro como monaguillos siendo misioneros dando retiros miembros de una pastoral atrayendo la gente al servicio de la iglesia al servicio de Dios toca al pueblo responder generosamente a esta iglesia que es instrumento de Dios para traer santidad vida gracia y todo eso que deriva de esos grandes valores eternos también para los grandes compromisos temporales todos los sectores humanos por el bautismo tienen este compromiso de trabajar por la implantación del reino de Dios no son tiempos fáciles los que estamos viviendo como sacerdotes y como laicos como iglesia pero el Señor nos anima y la Virgen nos da fuerzas para seguir trabajando implantando el reino de Dios en este contexto hermanos de grandes riesgos de muchos peligros pero digamos de grandes esperanzas y de grandes consuelos espirituales y pastorales ordenamos este día al Padre Angel que trae todo su entusiasmo de apóstol a este ambiente que vivimos yo lo ordeno porque reconozco en él al varón trabajador del reino de Dios al incansable enamorado seguidor de una iglesia que la quiere cada vez más auténtica según el espíritu del evangelio cuenta Padre Angel plenamente con el respaldo del Obispado como cuentan todos los párrocos y sacerdotes del respaldo y la confianza del Obispado y precisamente porque el Obispo cuenta con ellos les tiene confianza también ustedes feligresía tengan confianza en sus párrocos en sus sacerdotes que jamás queridos hermanos trabajemos por el Padre tal y si no es el Padre tal ya no queremos trabajar que jamás exista ese personalismo que quita todo el mérito a la hora de la iglesia cuando trabajamos por un hombre ya no trabajamos por Cristo y si trabajamos por Cristo miraremos al hombre como instrumento como encarnación del Verbo que es el único que interesa que la Virgen de la Merced proteja y ampare el sacerdocio de Angel y a todos nos libre de todo mal y de todo peligro que ella la Virgen de Merced nos ampare y nos proteja a todos nosotros de todos los peligros que nos acechan así sea que nos acompañe a todos los peligros de la Virgen